Hace algunos años, cuando yo era un niño, mi abuelo era dueño de una troca a la que le llamamos la café. Al pasar de los años, mi abuelo comenzó a tener trocas más modernas, pero de todas, mi favorita siempre era la café. Siempre fue esa canija. Un día, después de varios años, cuando yo era estudiante, me entero de que mi abuelo quería hablar conmigo. Yo preocupado, pensé que sería para regañarme por no visitarlo. Se llega el día de hablar con él, y me comentó que había visto cómo me esforzaba para tener mi carro, que en aquel entonces era un topaz. Y me tomó por sorpresa que la plática no era para regañarme, sino para hablar de la café. Y me sorprendió aún más, cuando me dijo que a partir de ese día, la troca iba a ser mía. Me iluminó todo ese día, salí contentísimo a la casa de mi abuelo, planeando ya qué hacerle a la troca. Él sabía que no contaba con los recursos suficientes como para restaurarla en poco tiempo. Pero sabía que no importaba cuánto tiempo pasara, yo lo haría posible. ¿Cuánto? Pues no, no sabemos. Aún estamos en proceso. Han pasado algunos años, y no ha sido fácil. He trabajado duro, he hecho sacrificios. Me he desesperado, pero pues aquí seguimos al pie del cañón. Music licensing reimagined. Solo no se va a conseguir. Artlist I.O. Artlist I.O. ¿Qué onda? Soy Arturo. Esta es la café. Es una D100 1972, 100% mexicana. Como pudieron ver, decidí ponerle un motor Vortec, un LS 5.3 2004. Este, pues, principalmente porque es más amigable en cuestión de la reprogramación, échalo a volar, y más barato que un GEMI. A mí realmente me gustan los GEMI, pero ya mis bolsillos no puedo comprar ese motor. La suspensión delantera se le puso de un Chrome Victoria, también 2004. Este, pues es muy amigable, tanto en las Ford, como también en la Dodge. Nomás tuvimos que hacerle unos ajustes al chasis. También, también en ese aspecto de que es amigable, es porque, primera, la troca tenía frenos de tambor, ahora ya trae frenos de disco. Traía suspensión de muelles, y ahora trae resortes. Este, también traía su caja de dirección, ahora trae su cremallera. Y me gustó mucho como quedó la troca en esa, pues, en esa postura, ya que los muelles, pues, subían casi como 10 pulgadas más. El diferencial, también decidí metérselo de Chrome Victoria, ya que me dan las distancias de, pues, de eje a eje, me dan lo que casi es de agencia de la troca. Y también, por los frenos de disco. Ya en sí, la troca, pues, ya no va a traer nada de tambor, va a ser puro freno de disco. Y, me gustaría, también, aquí en la caja, meterle, pues, su madera, ya barnizada, a lo mejor con una mancha y roja, para que resalte con el negro que, como, que va a pintar la troca, de color negro. Bueno, este sería mi proyecto, y espero que les haya gustado. Ya, por último, como consejo para todos aquellos que están ahorita con su proyecto, es simplemente, pues, hay que tener paciencia, dedicarle un poco de su tiempo, trabajar, trabajar para, pues, para poder hacer realidad nuestros sueños y nuestro proyecto. Y que nadie, te lo esté criticando, porque tú, solamente tú, vas a, vas a andar en él y vas a disfrutarlo. Así que, a echarle ganas, compitas, y adelante. Muchísimas gracias a toda mi familia y al Tabito, que fue el que me, me está apoyando en este proyecto. Estamos compitas, chido. Gracias.